¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este vestido, que este me parece que tengo ya uno igualito, si no me equivoco, es rosa y no tiene mucho brillo acá en la parte de acá y trae un moñito aquí y con detalles en rosa. Muy bonito. Viene esta que es, a ver, ¿qué es una blusita? Sí, vean, es una blusita y trae peluche acá en la parte de arriba. Viene algo con plumas porque, vean, están saltando plumas moradas por todos lados. Pero sí, vean, tiene brillo en dorado, así como si trajeron un cinto y esto así como de peluche y por acá se ven las mangas. Está padre, se me hace que va a ser muy interesante probártela a mi Barbie. Y viene esto que no estoy segura de qué es, pero parecen como unas alas de pavoriel. Vean eso. ¿Será de alguna muñeca Barbie? Ah, vean, si muevo esto hacia acá se queda así como si fuera un abanico. Ah, que fresco, que padre. Está muy bonito. Oh, vienen zapatos. Vamos a ponerlo a un lado, depende de cuánto largo esté este video, a lo mejor lo abrimos. Pero por lo pronto vamos a seguir viendo la ropa. Y bueno, viene este que es un vestido y este, lo veía muy grande, iba a decirte a lo mejor nada de Barbie, pero no sé, trae la etiquetita de Barbie, entonces sí es de Barbie. Y vean, es así, como de princesa o como de gala de noche, no sé. Viene este vestido, que este sí lo tengo, tengo de hecho la Barbie que lleva este vestido. Y es de bruja. Es de Halloween. Qué padre, a mí me encanta Halloween, así que esos nunca están de más para mí. Y este me acaba de salir hace un par de días en otras bolsitas que abrí, si recordarán, me salió, si no me equivoco, es exactamente la misma blusa o al menos de la misma colección. Pero sí, sé que seguro que es de la misma, la misma blusa. Pero sí está bien bonita, así que pues, qué padre. Y bueno, también este que viene siendo un short. Y este está muy bonito, vean, trae como un cinto, es como si fuera de mezclilla. Este está precioso, me encantó. Este creo que se vería genial con este, no sé si van juntos, pero se ve genial. Y vean, es así de mezclilla y trae detalles en dorado, como si fueran botoncitos. Este me gustó mucho. Viene también esto, qué es esto, a ver, una falda. Sí, es una falda. Y esta va así, cierra de acá, trae como un velcro aquí, cierra así. Este está muy padre. Vean, trae acá este como plateado, pero así casi como si fuera plástico. Se supone que piel, pero pues en realidad no es piel. Y trae en la parte de abajo este como tool en brillo. Esta está bien bonita. Si saben de quién es esta, déjenme saber porque no estoy segura. Y está súper preciosa, me encantó. Viene una guitarra. No, guitarra acústica, qué padre. Esta me gusta. Dice Disney 2007. Igual, no sé a quién pertenecía. Pero bueno, aquí viene. Voy a hacer un poquito las cosas para acá, para ir sacando más rápido. Viene esto que viene siendo como para ponérselo Barbie en la parte de arriba, así como un vestido súper elegante. Y luego le pones esto encima. Y vean, tiene brillo y así, está bien bonito. Y en la parte de dentro es así todo de brillo también. Como de peluche. Viene un... ¿Qué es esto? ¿Una blusa? Sí, creo que es una blusa. No sé. A ver, ¿será blusa? ¿Qué es esto? Ah, sí, esto es así. Creo. No sé. ¡No tengo idea! ¿Cómo es? Creo que es una blusa. No tengo idea, vamos a dejarlo ahí. A lo mejor un vestidito para una pequeñita. Viene este vestido. Y vean, este trae mucho brillo y es como de princesa. Este otro es un vestido... Ah, no. Este es una blusita. Sí, este es una blusita como tipo hobo. Vean, el estilo. Muy bonita. Sueltita de abajo y así con manga. Y luego trae aquí un encaje. Muy cute. Ahí está. Dice Mary in China. Sobre esa no es original de Barbie, pero está súper linda igual. Esta. Ahí está también. Está preciosa. Y si pudieran sentir la tela. Es de terciopelo. Esta es así. Y vean, tiene unos copos de nieve. Esa está preciosa, esta blusa. Esta faldita, perdón. Cierra de aquí, tiene terciopelo y tiene copos de nieve en brillo en todo alrededor y un encaje en la parte de abajo. Wow, este está genial. Y viene este también y es así. Es como un este... Como para hacer... Como para ballet. Se amarraría aquí de un lado. Viene un cepillo de Ever After High. Viene... ¿Qué es esto? ¿Una cola de sirena? Creo que es una cola de sirena. Ray tool acá abajo. No sé si es de la falda o qué. Pero sí viene un shortcito y ese me parece que este sí lo tengo. Un short. Viene esto. Como algún tipo de falda. Te encuentro muñeca. Viene este que me parece que este es de Brad. Pero, por si no saben, yo ya le he probado la ropa de los pantaloncitos, las blusitas de Brad a mi muñeca Stacy y le queda a la perfección. Así que si no saben ese detalle, les queda perfectamente bien la ropa de Brad a la Stacy. En caso de que encuentren ropa de Brad y piensen que no le va a quedar a Barbie, a Stacy sí le queda, por si tienen una Stacy. Y bueno, viene esto. ¿Qué es esto? No tengo idea. Parece como si fuera una capa. Que a lo mejor fuera así. O puede ser un tapete. No tengo idea de qué es. Pero está bien bonito. Vean, tiene mucho brillo. Y tiene detallitos de brillos acá. Viene esto. Viene esto. A lo mejor es eso. Vean. No sé. Viene esto. Como una cola de gata. Viene una chamarra. Y está preciosa. Y está preciosa. Vean esta chamarra. Qué bonita está. No más que esta no trae el cierre. No sé si así sea o le falta el cipro. Creo que le falta el cipro. Porque trae esto, pero le falta cosita. Pero vean qué bonita. Vean los detalles. Trae botones así de metal. Trae como se supone como si eran unas bolsas y así. Hoy está preciosa esta. Y vean los detalles. Como si fueran este de verdad. Viene una cola de sirena. A lo mejor esta cola va aquí adentro. Con esto. No sé. Ya nada más. Ya estoy inventando. Viene este también que es un vestido de la cenicienta. Y está bien bonito. Vean eso. Qué bonito está. Tiene mucho brillo. Y tiene así como diamantitos. Unos lentes. Que me parece que son de Monster High. No estoy segura de qué muñeca en particular. Pero sí creo que son de Monster High. Vean qué bonitos están. Viene un shorts. Ese sí lo tengo. Porque de hecho cuando fui a la playa. Llevé a mi Barbie y le puse el traje de baño este. Y es la parte de abajo de un traje de baño. Como tipo shorts. Un cepillo de Monster High. O algo de Monster High. No estoy segura de qué es. Oh vean. Qué padre. Vienen cosas adentro. A ver. Viene un zapato también. Yay. Vienen cosas adentro. Bueno viene esto. Que no estoy segura de qué es. Pero está muy bonito. No sé qué es. Pero me gusta. Es como un florero para guardar cosas. No sé. No sé qué es. Y vean. Viene este collar. Vean qué bonito collar. No estoy segura de si yo tengo ese. Este no lo tengo definitivamente. Vean. Trae mariposas. So cute. Viene una estrella. Y viene una zapatilla. Que espero que venga la otra. Porque está bien bonita. Viene esto. Que es para meter las manitas. Mete las manos ahí por los dos lados. Para mantener las manitas calientitas. Ah. Esto es lo que traía. Pluma. Ah. Ya sé. Vean. Este es de Aladino. Es la parte de la gorra de Aladino. La parte de arriba. Por eso trae plumas. Viene este trajecito. Y este me parece que le podría quedar a una Chelsea. Inclusive a un casimerito le podría quedar también. Vean. Trae cualito y todo. Qué bonito. Y viene una blusita. Oh. Esta está muy padre. Vean esta. Vean esta blusa. Qué genial está. No sé por qué. Me imagino como que esta va con este. Así. Como que. Ah. Un look súper padre. I love that one. Viene esto. Que se me parece que es de las Live Dolls. Una peluquita. Viene una cabeza de Barbie completamente destruida. No. Viene una manita. Y viene otra cabeza. Ay. Pero vean. Qué bonitas caritas. Lástima que pues ya nada más vienen las puertas. Estaban ya todas destruidas acá. Pero estaban bien bonitas. A lo mejor esta aún la puedo rescatar. Con nuevo pelo y todo. Vean la cara. Qué bonita. Las pestañas. Vean eso. Vean eso. Viene este bicho. Que creo que es de Clio. Podría ser. De Monster High. Vean eso. Me encanta. Es dorado de abajo. Vienen unos aletes. Que son así. Como cat eye. Viene esto. Que viene siendo. Como de Cupido. Unas alas. Están preciosas esas alas. Ay. Vean. Viene también este. A lo mejor es de Ever After High. De Cupido. De Ever After High. Podría ser. No sé. Dejame saber. Pero si vienen las alas. Y viene esto. Que viene siendo. Los aros. Vean. Viene el bebecito de Mitch. Me parece. Es el bebecito que va en la panza de Mitch. Me salió solito. Pero bueno. Lo vamos a cuidar. Viene un cepillo. Y viene otro cepillo. Que se había salido aquí. Y los había visto. No había puesto atención. Más bien. Viene esta. Vean que es una guitarra de Barbie. Y trae. Así como la silueta. Y corazones. Todo muy padre. Viene esto. ¿Qué es esto? Podría ser como un collar también. No lo hago. No tengo idea. ¿Qué es esto? Si ustedes saben. Déjenme saber. Porque eso sí. Sinceramente no tengo idea. ¿Qué es? Viene esto. Cerilla de algo. Viene un gancho. Tiene un zapatito. Solo. Viene una manita. Ay. Qué triste. Viene una manita. Pero vean. Viene como con algo colgando aquí. Como una pulsera. O una linterna. No sé. ¿Qué será eso? Pero bueno. Si le quitamos la manita. Vamos a verla bien. Oh. Está. Lo siento manita. Vean eso. Vean. Entra ahí. Esto colgando. Es como de Monster High. Viene otra de estas. Para las manos. Vienen dos sombreritos. Que este creo que le puede quedar a este bebé. A ver. ¿Qué les parece? El bebé sombrerudo. Y por último viene esta. Que está genial. Y esta sí sé que es de Esquelita Calavera. Porque tengo esa muñeca. Bueno. De hecho tengo todas las esquelitas que salieron. Y bueno. Esta fue una de mis favoritas. Porque de pequeña. O no de pequeña. Sino de jovencita. Me encantaba ir a la bolsa libre. Es algo que seguramente muchos de ustedes no saben. Pero sí. Me gustó mucho ir. Y pues. Cuando salió esta. Dije yo. Oh my gosh. Necesito esa muñeca en mi vida. Y la compré. Entonces sí. Eso sí sé que es de ella. Y bueno. Pues vamos a ver los zapatos rapidito. Porque se nos acaba el tiempo. Se nos acaba la fila de esta cosa. Voy a sacarlos así rápido. Para verlos más rápido. Ok. Los primeros que vienen son estos. Que son unas botas. Son así. En rojo. Parece que son unas rogaditas. De súper pico acá. Y de tacón alto. Muy padrísimas. Vienen otras exactamente iguales. Pero completamente negras. Vienen estas. Estas que si no me equivoco. Son de Elsa. Y de estas me parece que ya tengo unas. Vienen estas. Que están muy padrísimas. Y vean. Estas son así. Pero estas no sé. Si serán de Barbie. O de alguna otra muñeca. Podrían ser de Ever After High. A lo mejor. No sé. Pero me encantan. Inclusive. Creo que a lo mejor. Le pueden quedar a mi Lamelee. Aunque no. No sé. No. No sé. Ya tengo que ver. Viene una faldita. Creo que es una faldita. Como para perro. Viene también. Vienen unos zapatitos. Y son iguales. Pero ese tiene brillo. Y este no. No sé por qué será eso. No sé. Se le cayó el brillo. O a lo mejor a este le pusieron brillo. Y a este no. No tengo idea. A lo mejor no son para. Pero son igualitos. Nomás quiero uno. Ese tiene brillo. Y este no. Es raro, ¿no? Quién sabe por qué. Viene esto. Que es un teléfono. De Monster High. Vean qué padre. Y trae su agarradera y todo. Oh, I love this. Vienen unos zapatos de Monster High. Esos me encantan. Wow. Esos están geniales. Vean. Traen una araña acá atrás. Traen como que de la araña. Y vean. La parte de atrás es todo como una araña. Y traen los dados acá enfrente. Vienen esos zapatitos. Super cute también. Eso me parece que sí los tengo. Son altos. Y con moñitos enfrente. Vienen estos. Que son así. También este. Se agarra de enfrente. Y bueno. Tienen así taconcito. Son como moraditos. Ay, qué padrísimo. Vienen estos. Y estos no los tenía. Y estos son de. Me parece que de las liftons. Me parece que me había salido uno a la vez cosada. Y me faltaba el otro. Y qué padre. Porque ahora sí me salió el par. Y estos son de liftons. Son un poquito más grandes que lo que son los de Barbie. Así que pues qué padre. Porque los doraditos no le habían salido para ellas. Viene esto. Que me parece que es un collar. Y vean qué padre. Trae como un círculo aquí. Y una víbora. Viene este. Que es supongo que para cantar. Como un micrófono. Ese está padrísimo. Puede ser para cantar. O puede ser para trabajar en un drive-thru. Creo yo. Vienen estos zapatos. Qué padre. Si no salieron todos los pares. O bueno. Pero estos están muy padres. Estos no los tengo. Estos sí no los reconozco para nada. Están muy 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 bonitos. Moraditos altos. Vienen estos. Que son al parecer de Frankie. Super cute. De Frankie. Viene. Ay este qué padre. Vean. Estos también vienen par. Y estos son así. Como se cierran de un lado. Y están brillosos. Así como. Como aperlados. Cierran así de un lado. Oh estos me encantaron. Están bien bonitos. Y qué más. Qué más. Viene esto. Que es como para cargar fruta. Una cosa así. Para adornar. Vienen estos en blanco. Como de princesa. Y pues. Eso. Fue todo. Porque vienen estos tres. Pero no traen par. Y viene este de este. Pero tampoco trae par. Así que sí. Estos fueron los únicos. Que no trajeron par. Y bueno. La manita. Pero sí. Estuvo genial. Esta bolsita. Vean todo lo que me vino. Y bueno. Pues ahora vamos. Con nuestros favoritos. Y creo que en esta ocasión. Mis favoritos fueron estos. Para mi laptop. Me encantó el teléfono. Este. Me encantaron los zapatos. Esos están bien padres. Y estos de la araña. Oh my gosh. Y el bebé. Esta bolsa. No. Esta bolsa estuvo genial. Y eso. A pesar de que ya la tengo. Me sigue encantando. I love it. I love it. Y este bicho. ¿Qué es este bicho? Yo siempre pensé que el bicho de. La mascota de Cleo. Era una víbora. ¿Y por qué está esto? ¿También es de ella o es de alguien más? Explíquenme. Ayúdenme. Explíquenme. Y esta está bien padre. Esta me encantó. Me encantó. Me encantó. Y esta falda. Creo que de todo. Me voy a decidir por la falda esta. A pesar de que es navideña. Y estamos en verano. En pleno verano. Y hace un calorón. Pero vean qué detalle. Qué preciosa está. No. No puedo esperar para ponérsela a mi Barbie. No puedo poner con estas. Wow. Se va a ver genial. Pero bueno. Mis amos. Los quiero mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Déjenme saber si les gustó el video así largo. Por un momento pensé en hacer los zapatos. El video de los zapatos separado. Pero dije. No. De una vez. Así que pues. Ahí está. Para los que me piden videos más largos. Ahí está. Espero que les haya gustado. Si te gustó. No olvides de suscribirte. Comentar. Dar like. Y como les pregunto. Déjenme saber. ¿Les gustó el video así más largo? O prefieren que haga como siempre lo hago. Uno de ropa y uno de zapatos. Porque en realidad los zapatos venían. Venía la bolsa grande. Y venían los zapatos aparte. O sea que pude haber hecho dos videos. Pero pues bueno. Y seguro. Déjenme saber. ¿Qué les pareció? Las quiero mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Hasta la próxima mis hermosos. Bye. Y déjenme saber. ¿Cuál es tu favorito?